Música Bienvenidos a esta segunda entrega de este espacio de nutrición y salud en MOL TV. El tema del día de hoy es el colesterol. Específicamente vamos a hablar un poco sobre qué alimentos nos ayudan a bajar el colesterol. El aumento de colesterol en sangre es una alteración muy frecuente en nuestra región y es lo que se llama dislipemia. Se puede producir con un aumento del colesterol total y el colesterol malo específicamente. Debemos saber que tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo y también de los triglicéridos sanguíneos que es lo más común de escuchar. La forma de detectar esto es muy fácil simplemente con un análisis de sangre, de rutina que siempre nos debe pedir el médico y si no debemos sugerir que nos pida. Es sumamente importante tratar este trastorno porque hasta hace unos años se veía especialmente en adultos. Hoy vemos cada vez más jóvenes e incluso niños con valores de colesterol alterados. La importancia de cuidar y de tratar esta patología es que tenemos una gran prevalencia de enfermedades cardiovasculares que justamente son un paso más adelante de lo que es una dislipemia o una alteración de colesterol sanguíneo. ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas con nuestros alimentos para ayudar a disminuir este colesterol sanguíneo? Tenemos un grupo de alimentos que se caracterizan por ser ricos en omega 3, principalmente los pescados. Debemos diferenciar a los pescados de río y pescados de mar. Los que tienen más cantidad de omega 3 son justamente los pescados de mar, especialmente aquellos de aguas frías, atún, caballa, arenque, salmón, sardinas. Por lo menos deberíamos incluir en nuestra alimentación dos veces por semana más aún aquellas personas que tienen el colesterol elevado. Otras fuentes de omega 3 son los aceites vegetales. Pero no todos tienen esta propiedad. Específicamente tenemos omega 3 y omega 9, que es otro de los nutrientes muy positivos en este caso, en el aceite de oliva, en el aceite de canola y el aceite de uva. Entonces podemos agregar una cucharada sopera, por ejemplo, a nuestras ensaladas de todos los días de cualquier tipo de estos aceites. Otro alimento muy rico en omega 9 y que tenemos en esta región es la palta. Recientemente se habla mucho de este alimento justamente por su contenido en omega 9 que hace que se reduzca el colesterol total y que aumente el colesterol bueno en la sangre. Otro grupo importante de alimentos que también tienen un poco de estos nutrientes y además tienen fibra son las semillas y los frutos secos. Semillas de chía, semillas de lino, sésamo, amaranto, girasol. Y cómo podemos consumirlas, por ejemplo, agregándole a nuestros licuados de fruta, al yogur, a la leche, tomando simplemente con agua o cualquiera de nuestras preparaciones como en el almuerzo o la cena. Siempre lo mejor es hidratarlas previamente para aprovechar un poco mejor estas propiedades que nos brindan las semillas. Hablando un poco de los frutos secos, ¿cuáles? Por ejemplo, las nueces, las almendras, las avellanas. Sí deberíamos incluir aproximadamente una o dos porciones al día y también puede acompañar cualquiera de las cuatro comidas principales del día. Las fibras son indispensables para bajar el colesterol porque inhiben por un lado la absorción a nivel intestinal del colesterol y las grasas saturadas provenientes de los alimentos y también ayudan a eliminarlo con mayor facilidad. ¿Dónde vamos a encontrar fibras? En todas las frutas y en todas las verduras. Debemos aprovechar especialmente aquellas de pulpa como en los vegetales zapallos, calabazas, zapallitos, remolachas, zanahoria y también incorporar todo tipo de hojas. También en las frutas aprovechar aquellas más pulposas, manzanas, pera, banana, todo lo que sea cítricos y frutas ácidas en general. Ensaladas de lenteja, de soja, de poroto, en combinación con otras verduras. Y no nos olvidemos, si hablamos de fibra también, de todos los cereales integrales, principalmente avena y ahí podemos ir seleccionando como arroz integral, harinas integrales para panes, galletitas y panificados en general. Lo más importante para el tratamiento de la gilipemia, además de hacer una buena selección de alimentos, incluyendo todos estos que nombrábamos anteriormente, es el estilo de vida y eliminar en lo posible el sedentarismo. Todo plan de alimentación va a ser mucho más eficaz si acompañamos con un poco de actividad física diaria. Al menos 40, 60 minutos por día o al menos 5 veces a la semana sería lo ideal para ayudar a bajar estos niveles de colesterol en sangre, mejorar el colesterol bueno y también bajar los triglicéridos. Esto es todo por hoy, los espero en la nueva entrega de Nutrición y Salud en Misiones Online TV. ¡Gracias!